Hoy empezamos la primera página sobre la capital de Moldavia, que se llama Kishinau. Diego, nosotros en Romano tenemos, en comparación con el español, tenemos otras letras, cinco letras más, que se pronuncian un poco difícil para vosotros que no sois acostumbrados. Son E, U, T, T, y otro U que viene de la letra I, que los vas a ver por aquí muchas veces. Mira, esto que está por aquí, Kishinau, se pronuncia, es E que viene de la letra A, y se pronuncia E. Piensa que tú estás pensando en algo y no te acuerdas. Así que tú, así se pronuncia, ¿sí? Sí, Kishinau. Y bueno, el otro es SHU, SHU, SHU. Y T, T, es la cosa T con esta cosita abajo, no sé cómo se llama, una cosita abajo. Y el U es el A que está como está así arriba en la cabeza, como un techo de la casa. Imagínate, la letra U, que son dos, una que viene de A y una que viene de I. La diferencia es que la que viene de la I siempre se escribe al inicio de la palabra y al final. Y la otra que viene de la A se escribe en el medio de la palabra. Es una excepción si ves la letra U que viene de la I en el medio de la palabra. Por ejemplo, re, enche, put, recomienzo, es porque tiene un prefixo en frente. Y cuando tú cortas este prefixo puede ser solamente una palabra, enche, put, comienzo. Esto sería la excepción. Bueno, hoy vamos a aprender, decir, hacer o expresar, un propuesto, o propunere. Cum exprimamos o propunere? Cum exprimamos speranza? Cum exprimamos interesul? Cum formulamos concluzii? Cum prezentamos locurile importante? De asemenea, grado superlativo relativo al adjectivelor y de atezas pasivas a verbelor. Otra diferencia es que, entre romano y español, es que en romano nosotros ponemos los artículos definidos al final de la palabra. No es como en español, italiano, francés. Por ejemplo, aquí, esperanza, esperanza, tiene artículo definido a al final de la palabra. ¿Cómo expresamos la esperanza? Sería en español. Este a que tú lo ves, que lo ves al final, es el artículo definido. Cum exprimamos interesul? Cum expresamos el interés. El, este el de español, es el ul del final de la palabra en romano. Cum formulam concluzi? ¿Cómo formulamos las conclusiones? Las, esto las, lo encuentras aquí al final de la palabra como el segundo i. Porque el plural es concluzi. Ah, no, discúlpame, aquí es concluzi, concluzi, no es articulado, sería concluziile. Aquí es plural simplemente, no me dio cuenta. Cum exprimamos locurile importante? Aquí es definido, el artículo definido. Locurile, el le esto de la final, es artículo definido. Gradul, de nuevo es articulado, gradul, ul ul, artículo definido. Al adjetivo, lor, este lor que Rafa ya lo sabe, ya lo hizo. Lor es artículo definido. Y diateza pasivo, a verbelor. Verbelor, igual, lor, artículo definido. Diateza, este a, es articulado, un artículo definido. Al final. El artículo definido es un para masculino o para masculino, para femenino, y niche para plural, de los tres a propós. Otra cosa es que nosotros tenemos un género más, tenemos el neutro. ¿Sabes qué es el neutro? Sí, sí, funciona en singulares como masculino y en plural es como femenino. Muy bien. Por ejemplo, verbe, un verbo, doverbe es neutro. Y cómo puedes identificar, muchas personas preguntan, pero ¿cómo nos damos cuenta que es un sustantivo neutro? La mayoría de ellos, de los sustantivos neutros, son las que no son animados, pero no siempre. Porque, por ejemplo, coche es una cosa que no es animada y es femenino. Entonces, no podemos decir que todos los sustantivos que no son animados son neutros. Pero se aprende poco a poco con la práctica. Ahora vamos a escuchar y a leer el diálogo. Rafa, por favor, comienza tú. Rafa, por favor, comienza tú. Tímpul să vorbim și despre capitala Moldovei, orașul Chișinău. Sper că vom fi niște ghiz buni. Francesco, continuas tú con segunda oración. Y yo creo lo mismo, Doina. Vamos a hacer una excursión, una excursión pietonada en el centro de Quisina. ¿Acceptas? ¿Acceptas? Ok, olvidé decirlo. Vamos a traducir para ver si se entienden las palabras. Rafa, ¿tú qué has leído? Sí, Lina, es tiempo de hablar sobre la capital de Moldavia. La ciudad, no sé cómo se dice, Kishinó. Kishinó, Kishinó. Kishinó, espero que sea unas... Es futuro aquí, es futuro. Espero que vaya a ser. Que estaremos unas buenas guías, ¿no? ¿Correcto? Podemos hacer unos buenos guías. ¿Y Francisco? Y yo creo lo mismo, Doina. Vamos a hacer una excursión pietonal. ¿Pietonal? Quiere decir a pie, caminando. Una excursión a pie por el centro de Kishinó. ¿Acceptas? 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 Muy bien. ¿Mariel? Bien, bien enteales, dar más intanto... ¿Cómo? Bien enteales, bien enteales. Bien enteales, dar más intanto... Bien enteales, de todo. ¿Cómo? Bien enteales, de todo. Un curiosidad. Ca și Roma, capitala Italiei, orașul Kishinó, Kishinó, este așercizat pe șapte colinie. El este traversat de Raul Bac Bac Pe hat... ¿Cómo? Bac Bac Pe hat Kishinó are contul unei unimi. Muy bien pronuncias tú, Kishinó. Muy bien. Ahora traduzca que... A ver... Lo entendí muy bien. Vine a intealesh... Por supuesto. Claro. Pero... Primeramente... Primeramente... La curiosidad. Una curiosidad. Tiene ella. Antes de todo, ella tiene una curiosidad. Acá nos indica... Como Roma. Como Roma. O igual que Roma. La capital de Italia. La ciudad Kishinó. Kishinó. Está... No sé qué es... Amplazado. ¿Podemos decir? Amplazado. Situado... Ah... Por siete colinas. En la última colina. Eh... Hay que atravesar el río Bac. No, no. El río este pasa por la ciudad. Ah. Es atravesado por el río Bac. Ah. Está atravesado por el río Bac. Está atravesado, sí. Para el mapa. Kishinó. Eh... Por el mapa. Quiere decir que el mapa. La ciudad tiene el control de un corazón. De un corazón. Ah. De un corazón. Corazón en romano es femenino. No es como español en masculino. No. Es femenino. Por eso es unei. Porque es femenino. Igual... Un conturdo... Las comparaciones que hace la de la uva y la del corazón... Ah, sí. Te acuerdas la vez pasada. Qué interesante. Que Moldavia tiene la forma de una uva. Y Rumanía tiene la forma de un... Sí. ¿Qué hemos dicho? Eh... ¿Qué? Rumanía. Eh... No sé qué habíamos dicho. ¿Te acuerdas? Moldavia era astrúbure. Moldavia era astrúbure. Moldavia era astrúbure. Pero para mí no se parece a una uva. Pero Rumanía tiene la forma de un pescado gran... Gordo. Ah... Este. Una pirana. Este, grasa. Grasa o grasa. Ok. Grasa. Diego, ¿puedes leer tú, por favor, las próximas oraciones? Vale. Curious y fuerte e interesante. ¿Qué significa? Curioso y muy interesante. Muy bien. ¿Más? Asegadar, yo zic, se incepeñe cu gradina pública. Estefan, chermare si... ¿Estás en la hora? Esfant. ¿Quién? Va. Mare si esfant. Esti de ce? ¿Sigo? Ok. Asegadar, podemos traducir con... Por lo tanto, yo diría que empezamos con el jardín público, el Estefan, el Grande y Santo. ¿Y sabes por qué? Porque es el lugar más conocido y más fácil de encontrar. Allá. ¿Quién quiere continuar? ¿Tú puedes continuar hasta el final, Diego? Sí, 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 puedo continuar. ¿Por qué? Porque es el lugar más conocido y más fuerte, el uso de gas y... De gas y... Toda la luna... Es... Es da... Es da... Da, da, da. �uuu más así, más duro. De, da. Da. D,nh. Es da... No da, da. Ah, así. Da un... Entonces, mire, ahí, se esté acá... Parcúl, 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 arre, sápte, intrar, intrar, ¿entendiste que leíste? Porque es el lugar más conocido y muy usado y más fácil de encontrar. Todos los meses, todo el mundo se encuentra aquí o se encuentra aquí. Lumea en rumano, mundo es femenino, otro sustantivo que es al revés que el español, mundo, corazón, coche. Se sabe que el parque tiene siete entradas. Se sabe que el parque tiene siete entradas, muy bien. Un parque neutro igual. Aquí lo tienes articulado. ¿Hay preguntas de palabras que no las conocen? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Chermares? ¿Chermares? Chermares es el Estefan el Grande. Estefan el Grande fue un conductor de Moldavia en los tiempos, en la época medieval. ¿Chermares? ¿Chermares? El más. El más. El más. El más. El más. Es superlativo relativo, el grado del adjetivo. El más. Grande. Ok. Pasamos a la próxima. ¿No? No, no era esta. ¿Esta era? Ah, sí, se continúa el texto, sí. Verdad. Francisco, por favor, lee tú la primera oración. Es un poco más. No, las primeras dos de esta hoja. ¿Cómo? La La lea clasicilor are peste 60 de años. Aici puedes ver gusturile escritorilor y poetas clásicos y contemporáneos. El jardín público también tiene una historia rica de más de 200 años. La lea es como la calle esta, pequeñita y estrecha. La calle clásica de los clásicos. Callejón, callejón me dice, callejón, ¿os suena? El callejón de los clásicos. Tiene más de 60 años. Sí. Aquí puedes ver los gustos de los escritores y poetas clásicos y contemporáneos. Mijay Minescu, John Creanga, Grigori Viero, etc. Muy bien. Mariel, las próximas dos. Sí. Vizitatorii rămân captivați de misteriul leilor din marmură, que păzesc aleile parcului. ¿Qué será? Los visitantes quedan cautivados por el misterio. Y acá ya me perdí. Leones de mármol. Ah. Los leones de mármol. Que... Que guardan. Ah, que se guardan en el parque. En el parque. En el parque. Quiere decir que son unas estatuas de leones de mármol. Que son emplazadas en el parque. Es adevărat. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Catedrala și clopotnitza. Că. Că. Clopotnitza. Memoriei. Teatru național de opera și ballet. Maria Vieșu. Maria Vieșu. Museul Nacional de Historie. Museul Nacional de Arte Plastice. Punto. Toate sunt bijuterii adevărate din Centrui Capitalei. Centrui. Centrui Capitalei. Centrui Capitalei. Centrui Capitalei. Ok. Propongo. Propongo ir a Piazza Grande, a Dunarii, no sé qué es. Junta. Junta. Es como juntarse. Ah. La Piazza de la Grande Reunión Nacional, algo así. Ah. Y ver, para ver el Arco de Triunfo, la Catedral y Cloponitza. No sé qué es. Cloponitza. La memoria. La memoria. Campanarios. 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 Están en la iglesia. Sí. Campanarios de la memoria. Campanaria. El Teatro Nacional de Ópera y Ballet, María Viejo. El Museo Nacional de Historia. El Museo Nacional de Arte Plástico. Todos son joyas verdaderas del centro de la capital. Gracias. Muy bien. Irafa, te quedo las últimas dos. No. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que I am convins Yo creo que I am convins Atunci le spuen ¿Cine a ti venido en inima Moldovei? ¿A ti venido en inima Moldovei? Moldovei Yo creo que los convencimos Yo creo que me convencimos No, no Yo creo que los convencimos A ellos Este I de aquí quiere decir que a ellos A ellos Nosotros am convins A ellos Este I Está el pronombre ¿En qué caso piensas? En acusativo Ah, creo que lo he convencido Si Entonces... A ellos A ellos Entonces... A ellos Si será femenino Será Entonces Entonces... Creo que... Los convencí a ellos Si Entonces... Le decimos... Bienvenidos... Al alma de... De Moldovia En el corazón de Moldavia En el corazón de Moldavia ¿Por qué? Porque... Se está refiriendo a... No, porque se refiere a... A inima... Al corazón... Y corazón de Moldavia Si Por eso... Muestra la posición Gracias... Ok... Ok... Bravo... Muy bien... Vamos a corelar ahora... Primera... Primera oración... Lina... Si doina... Propun prietenilor... ¿Cuál sería? De aquí... La variante correcta... ¿Qué propun prietenilor? Francisco... ¿Qué propun? Lina y Doina... ¿Propun prietenilor... ¿O excursie... ¿Prin Centrul Capitalei? Muy bien... Este es D... Mariel... ¿Oraesul Quisinau... ¿Se a asesat? ¿Oraesul Quisinau... Este... ¿Azetat? ¿Acesat? 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 Sí... ¿Gradina pública y este... ¿Gradina... ¿Gradina pública y este... ¿Locul cel mai conoscut... ¿Sí? ¿Usur de gasit? Sí... ¿Sí? La jardín pública... El jardín público... Es... El lugar más conocido... y fácil de encontrar... ¿Se a asesat? ¿Hart, Quisinaú... ¿Rafa? ¿Eh... ¿Qué tal? ¿Hare... ¿Cuándo? ¿Se a asesat? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y... ¿Cuándo? 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 ¿Puedo preguntar sobre el texto? ¿Aveces preguntas sobre el texto? ¿Cuántos deozios? ¿Tú? 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 ¿Exercițiul numărul 3? ¿Respundeți la întrebări? ¿Ce oraș din Europa este așezat ca și Tişinăul pe 7 coline? ¿Rafa? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que 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 se llama? No. Diego? No, no, está bien. Rafa, tu? No, está bien. Ok. Vamos a ver que falta aquí. Hai să vedem ce lipsește aici, en acest text. Diego, leai tu la primera oración. Citește prima propoziție, te rog. Grazi. Grazi. Graziis. Graziis. Ngadina zoológica de Kishinau. Păiem, te rogul? Cția toivel de z depressed. Pś coral. Qué tipo de sustantivo es luga? Femino, 스ит acel,طuro? Noutro? record ¿Qué piensas tú qué es? Un loc, dos locos. Te ayudo yo. Un loc, dos locos. ¿Chelmai? Sí. Es neutro. Y por eso ponemos la forma del masculino. También te puedes dar cuenta que falta porque es un adjetivo masculino. No es buena. Cuando ves buena, significa que es femenino. En general, los sustantivos y adjetivos en romano que acaban en son sustantivos o adjetivos al género femenino. Ok. Más de parte, Francisco, en Quichinau. En Quichinau se habla el más importante museo Alex Suri. Ok. ¿Por qué pusiste tú porque la fábrica es femenina? Femenina. Bravo. Es femenina. Es femenina. Es un sustantivo femenina. O fábrica, dos fábricos. Diego. Cititori. Cititori. Activos. ¿Ceos más? ¿Ceos más? ¿Ceos más? ¿Ceos más? No se lo que es femenino, pero no se lo que es femenino. Un cititor, dos cititor. Es masculino. Cititori. 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 Es articulado. Es articulado definido. Por eso, geva dos y. Es masculino plural. Y entonces, si es masculino plural, ponemos... J-Mai. J-Mai. Bravo. J-Mai. J-Mai. Porque es masculino plural. ¿Escititori, qué significa? Los que leen, los que leen, los... Ah, lectores. Lectores, sí. Los lectores más activos participan en la campaña que si no lee un libro. Libro en romano es femenino, no es como en masculino, en español masculino. Vezi aquí o carte que va el artículo indefinido o enfrente. Un libro sería o carte. Rafa, en centru Cisinaului putem vedea... En centru Cisinaului putem vedea cei... piensa que... qué adjetivo está por aquí. Frumoase, ¿ves? Frumoase. Sí. Caladar. Correcto. Cala... No. Cladir. 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 Proyectate de archi... Cladir. Cladir. Remarcabil. Cladir. Podemos celem mai, porque frumoase es femenino plural. Sí. Edificios significa cladir. Edificios, plural. Femenino, plural. Francisco, următoarea. Biserica Măzărache este cea mai veche cladire din Cisinau. Correcto. Cea mai veche pentru că biserica este feminin, singular. Și ultima, Diego, grădina publică este... Grădina publică este cea mai veche... No. Mira que está... ¿Cuál es el adjetivo que tiene que... ¿De cuál se habla aquí? Se habla de veche. Veche. Parc. De él hablamos. El adjetivo veche es... En el género neutro, singular, y ponemos cel mai. Un parc, do parc. Grădina publică y este... ce mai veche... Cel mai veche... Parc din Oras. Parc din Oras. Amena... Un stil clasic. Un stil clasic. ¿Entiendes? El jardín público es el más... parque más visto de la... Más viejo, viejo. Vesca viejo, antiguo. Más viejo de la ciudad. Cel sería? Ah, mira. Cel mai. Cel mai. Rafa, porque parc es neutro. Cel mai. Un parc, două parcuri y sabemos que la forma del singular es que va la el masculino, si? Cel mai. Por eso. Siempre tenéis que mirar qué tipo de adjetivo es. O să ayudám mucho a dar cuenta qué tipo de articul podemos antes. Cel, cea, cei, cele. Mai departe. Avem așa. Citiți pe verticală cuvântul evidențiat. Utilizați cuvintele de pe orizontală pe structuri. Cum ar fi cei mai, puncte, puncte, cea mai, puncte, puncte, cei mai, puncte, puncte, cele mai, puncte, puncte. De exemplu, la sărbători, Chișinoul este cel mai luminat oraș din Moldova. Avem aici curat. Curat, que significa limpio. Ce putem spune despre curat? Hai să facem niște propoziții. Moldova? Moldova? Germain? Frumos? Pero sí. Noi pensaste bien porque Moldova es feminina. Ah, sí. Cuneți că este frumoasă, cea mai. Frumoasă? Noi pensaste. Din Europa. Este chământul măsă din Europa, si podemos decir. Y este, pusiste tamén el verbo que no lo veo. Ah, no es el verbo este. ¿Dónde es el verbo? Ah, no. Este. No tienes verbo aquí. Ah, no. Moldova y este. Ah, y no tenemos, no tenemos ni este adjetivo en, en la tabla esta, no tenemos. Podemos decir que, curat, curat, limpio, una preposición con limpio. Este, cea mai curat, cel mai curat. No, esto te digo, Rafa, que Moldova no puede andar con un adjetivo masculino, porque Moldova es feminino. Ah. No puedes poner alcool masculino. Curat, di algo sobre un lugar. Kisinaul este cel mai curat oraș, por ejemplo. Kisinaul este cel mai curat oraș. Cel, Kisinaul, articulado. Ah, Kisinaul. Noul este mai, cel mai, cel mai curat, oras. llevo un as, una as, curat? Curat, 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 sin a, a, curat, oraș, 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 din Moldova, ok, ok, curat, atragător, atragător, este atractivo, muzeu, vom să adesir sobran parche o algo. Sau muzeu, podemos adesir algo sobran un museu. Muzeul de artă este cel mai atragător. De? De artă. Artă. Nu, 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 artă, artă. Ah, artă. Arte. Artă este cel mai atragător. Cel mai? Mai atragător. Artă. Nunca vii esa palabra atragător. Atragător este algo che te atraie, quiere decir, atractiv. Atractivo. El museu de arte es el más atractivo. Es una palabra que me suena reinteresante. Sí. Qué? Atragător es una palabra que me suena reinteresante. Reinteresante. Sí. ¿Qué significa reinteresante? Muy, muy interesante. Que es muy interesante. Ah, esa cosa se usa solo en América, creo, no? En España Diego usa reinteresante. No, no. porque las personas utilizan muy... Muy interesante. Bueno, mi español es muy mezclado, así que... Diego! También se puede decir interesantísimo. También se puede tener sorpresas pero tú cómo decir que hablan el mismo idioma, no podemos decir ciudadanos del mismo... del mismo mundo, de la misma lengua. Hablan en Argentina, hablan argentino, en México, hablan mexicano, en peru, hablan peruano. Así es. ¿Tienen sus palabras que en España no se conocen? Sí, hay cosas, hay unas palabras que no las... a lo mejor no se conocen, pero vamos, en general, no podemos entender perfectamente un español con un argentino o un mexicano. Hasta yo que aprendí el español de las telenovelas, puedo comunicar con todos los de España. Sí, es lo más importante la comunicación. Yo me gusta utilizar mucho una cosa que se utiliza muchísimo en España, que es tío y tía. Entonces, a veces digo, este tío es la tía, y las personas dicen, algunas personas dicen, tío, tía, ¿qué? ¿Es hermano de tu padre o de tu madre? No, no es esto. Tío, ese muchacho, ese hombre, ese chavo. Qué chévere, ¿no? Así es. Ok, más departe. Urmeazá pañic. Pañic significa algo que nos referimos a la paz. Sería tranquilo, sería pacífico. Pacífico, sí. Vamos a hacer una oración con esto. Él es un hombre pañic, podemos decir. ¿Cómo? Este es el más pañic, este es el más pañic, este es el más pañic, el más pañic, o, o, persona, ¿así? Así, bravo. Después, ¿qué es? Iluminat, iluminat quiere decir que tiene luz, que tiene iluminat. Solo, este es un parque encendido, sería, encendido. gradina pública y esta no, gradina. El gradina es femenino, aquí todos son masculinos, vean. Este, el más pañic. Horacio, el quicinón, y este, el más pañic. El más iluminat, dijo. Iluminat. Ya, podemos decir. ¿Cómo era? No me olvidé. Sí. ¿Tú has dicho? Horacio, el quicinón, y este, el más pañic. Iluminat. Ah, Horacio. Horacio, el más iluminat, ¿Qué es el más iluminat? No, 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 yo dije el próximo, que es, tú le escribes, el más iluminat, el más iluminat, estaba bien, el más iluminat, horario. No, 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 de esta vez, porque es el más iluminado, Ahora quiero decirte que es un error por ahí, después de S pusiste tu un S. ¿Dónde? Vora este, de Chisinau. Ah, pues que no se. Sterges S. Así. Así, así, así. Bien, más adelante. Tánar. Tánar. Joven. Vamos a ver. Creo que Rafa tú eres el más tánar de nosotros. Rafa este el más tánar. Sí. Este el más tánar del grupo. El más joven del grupo. Tánar. No cuento. Un es el más topic. Pero, del grupo. Admirable. Hazme cuenta de que es mí, ¿no? Admirable. 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 Admirable, el primero que estás haciendo un gesto más admirable. jes o diego a foco chelma mirar y jes diego a foco chelma y admirar bien jes es significar gesto no 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 es en español pero el humano es gesto así la significa algo que es muy que tiene mucha longitud o no se dice grande ancho larga ayúdenme con las preparaciones no podemos decir que tú nada y este chelma en la así podemos decir pero no estamos tanto largo no es largo la significa también lo que es de longitud también de la futura así largo tricol tricol y este chelma si tricol camisa quieres decir tricol y este chelma larga tricol lui vamos a decir tricol lui tricol lui francisco tricol lui francisco tricol lui francisco este chelma larga chelma larga m si el lejuss ahí acuden team lo mismo que es el monto francisco y éste y éste y es no hay después de francisco y estalla y éste son malas de la vida bien group podemos decir es interesante esta palabra porque si he leído que si uno un nombre es masculino que y también femenino que no se puede hacer la declinación digamos normal debemos poner louis hombres masculinos o femeninos por ejemplo louis francisco louis rafael louis diego louis george louis no hombres femenino femeninos louis carmen louis agnes etcétera tú sabes algo pero no no es completo por ejemplo si yo 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 digo tricol mi nombre que es catalina y entonces no digo tricol y catalina digo tricol catalina y esto no pues lo ponemos solamente para todos los nombres masculinos y para los nombres femeninos que no se acaban en a en romano o no son nombres romanos por ejemplo louis carmen carmen no no podemos decir carmen ni mientras mihaela catalina roxana ana maría todos puede recibir el al final y entonces mostramos la posesión anadiendo esto al final de la palabra y entonces más adelante aglomerat bucurești este cel mai aglomerat oras bucurești este cel mai aglomerat oras din românia din românia din românia cel mai aglomerat oras merat oras din românia 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 ponemos aglomerat oras ponemos aglomerat porque oras es neutro un oras, dos oras y que extraño es que en español es femenino ciudad la ciudad y aquí es neutro así bien se entiende esto con cel mai, cea mai, cele mai, cei mai por ejemplo si yo digo rafa punto 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 alto del grupo como será? cel mai cel mai inalt 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 din grup yo digo catalina punto 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 pequeña del grupo cel mai catalina mi nombre yo cea mai cea mai bravo cea mai porque yo soy feminina yo soy mujer y soy sola y serían más mujer cel mai inalt din grup cea mai inaltá a a Si decimos yo y Ana somos las más altas del grupo, ¿cómo será? ¿Cele más? ¿Cele más? ¿Y altas? ¿Cómo será? ¿Inalt? 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 ¿Simte? ¿Rafa sin te? Después de un. ¿Dónde? Un al te no lleva dos te, lleva solamente un te. Un al te. Un al te. Ah, no, no. Ahí, así, así, ahora es correcto. Y si digo Diego, Rafa y Francisco son los más altos del grupo, ¿cómo será? ¿Sí? Un al te. ¿Sí? ¿Sí? Bravo, esto sí. Sí, en al te. T-T-T-T-I. En al te. En al te. En al te. Si es plural, el más enalte, si es masculino singular, será el más enalte, si es plural, el más enalte, si es plural, el más enalte. Siempre si no olvidemos que olvidemos que cambiar también el adjetivo. Que se acorda en el número con el adjetivo que lo están presediendo. Ok. Vamos a pasar la otra página. La următoarea pagina. Citite anunciole și observați. Parcul de triunf din Chișinău a fost construit acum 177 de ani. Vamos a leer. Diego, ¿puedes traducir? ¿Lo traduzco? Sí. El arco de triunfo de Chișinău fue construido a un... Aze, Aze. ¿Tú? Aze, Aze. Aze. O, suta. S, Aze, Aze. Aze. Esatete, sí, Sacte de ani. Sí, 177. Bravo. Muy bien. Citeste și următoarea propoziție, te rog. ¿Sigo leyendo? 1842 En los últimos años el año ha sido un punto poderoso y el mecanismo ha funcionado hasta un año o mi ocho 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 ok hay que traducir el primer reloj del arco fue a dos de la arcada significa una parte del arco que están frente a esta parte del frente del arco fue colocado lo trajeron de Odessa en el año 1842 Lupa después después de siete años después de siete años Cadran Cadran quiere decir la frente la cara del reloj esta primera la cara la cara su cara pero no se puede decir Cadran fue es víctima de un viento un fuerte viento esfera del reloj me dice esfera del reloj esfera fue es no sé lo que es se rompió quiere decir que el viento desplumado de un viento puternic sería fuerte y su mecanismo y el mecanismo un funcionó funcionó hasta el año 1881 muy bien Rafa me falta todavía que me falta mucho 15 14 15 el mes pasado pero no te creo que estás ahora estudiando de verdad no te creo increíble felicitaciones entonces estás muy buena en idioma lo que pasa es que de antes también escuchaba me gustaba escuchar música en en romano y eso pero lo que lo que es empezar a aprender el idioma ha sido ahora hace muy poco muy poco ok pero quería decirte aquí Cadran donde Arcada Acosta la luz quería corregirte un poco e e arcada arcada tienes que decir de arcada de no da de de así de arcada 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 como un eructo como un eructo en la A seara seara bună Francisco de data viitoare mulțumim seara plăcută și ție Rafa cu cer se lea así esta unión todo en acest an ceasul es un locuit cu altul sería todo en este año quiere decir que en este mismo en este mismo año en este mismo año el reloj es reemplazado con otro se entiende rafán todo en este año quiere decir no que todo quiere decir el adverbio que que en este mismo en este mismo año en el cual hablamos así se entiende no y este adus y este adus y este adus y este adus din austria traducimos este ha sido este fue traído es traído de austria si más allá un año mil no 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 de bombardamento de bombardamento si en 1941 el reloj ha sido bueno fue roto por los bombardeos si lo vi quiere decir que fue pegado fue lastimado destruido pegar pegado que no lastimaron los bombardeos lo tocaron mejor dicho siquiera ha sido montado que funciona hasta hoy hasta hoy si observați și memorați a deschide deschis a închide închis a include inclus a duce dus a aduce adus a smulge smuls a invita plus t invitat a fotografiat plus t fotografiat a inaugura plus t inaugurat a construit plus t construit a realiza plus t realizat a întormit plus t întormit a întormit plus t a întormit plus tarea a întormit plus tarea a realiza significa a primero abierto cerrado incluido trai a trair traído a smuls como rompido rote 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 invitado fotografiado inaugurado construido realizado a realizat o mis eran sinónimos serían sinónimos si mas mai departe care e forma apotrivită con ce trați movimentului Ștefan cel Mare și Svânt este el tenemos que reemplazar con los participios estos que estaban antes participiile de dinainte a realizat realizat si pero no lleva a cuando lo transformas en participio no lleva mas a enfrente así este realizat a realiza este forma de infinitiva verbului și ca să facem participiu adăugăm acel T pentru masculin și dacă este vorba despre feminin mai adăugăm un A pe lângă acel T realizată deci ar fi T realizată no 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 ahora está bien porque monumento es neutro pero hablo del feminino en general si tu haces un feminino tienes que ganadir también A después del T si el monumento de Ștefan cel Mare fue realizado de vestitul sculptor Alexandru Plamodală por el sculptor muy conocido Alexandru Plamodală si se llama este hombre mai departe alea clasicilor a fost Diego alea clasicilor a fost in in agudat in agudat in agudat sí y qué género es singular o plural es que no sé lo mismo lo que es alea alea es callejón ah callejón Rafa tú sabes in agudat singular muy bien entonces Anadimos que estaba hablando antes un A después de este T porque es femenino singular muy bien cladirea primariei municipiului Chisinau a fost hablamos del edificio aquí eh proyectata muy bien porque es femenino singular sí proyectata muy bien Museo Nacional de Arte a Moldovei de asemenea y este hablamos del museo hablamos del museo proyectat 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 porque museo es neutro un muzeo, dos muzee foarte bine a ti enteles per care e treaba cu participiile astea da o no? sí, se entiende Diego, ¿sá enteles? Oscar, ¿sá enteles? da deci dacă avem substantiv masculin doar adăugăm acel T ca să facem participiu și dacă mai atestim vreau despre un substantiv feminin adăugăm E bineînțeles că trebuie să ne uităm și dacă sunt forme de plural sau de singular pentru fiecare gen în parte dacă ar fi fost plural feminin plural ar fi fost inaugurate realizate 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 proiectate proiectați la plural aici am avut doar singular ok mai departe avem de citit acest text hai să citim Diego Leo? da esti 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 ca 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 arcul de triunf din Cisinau este incluso una lista de los más frumos de arcuras de la luna hay que traduce ¿estías? ¿sabían? ¿sabían que el arco de triunfo de Cisina está incluido en la lista de los monumentos de los más hermosos arcos del mundo del hume muy bien muy bien lee una más machitos tengo una pero esta es de pelocul un trunc clasament de arcuri similares din lume ok traduz a ver ¿hace también este? es esta este es pelocul en el quinto lugar en el quinto lugar entre la clasificación de arcos similares del mundo muy bien bravo bravo super te ayuda mucho la similitud de la similidad ¿cómo se dice? la similitud de las palabras similares es como en español similar ¿sabes? y puedes después deducir qué significa la oración entera rafa may de parte pero clasamentul apos realizar de o revisto ruso la clasificación fue realizada o ha sido realizada por una revista rusa veis aquí clasamentul es neutro mientras que en español es femenino la clasificación o puede ser el clasamento también ¿no? en español ¿cuál? que hay más de parte la franca o no? per primele patro posizzi se afla arcurile de triunfo de Moscova Roma París y Londra dice en los primeros en las primeras cuatro posiciones se encuentra el arco de triunfo de Moscú Roma París y Londres Guau y este Schmeifu Moskia de Cecheli en București en București București también tiene arco de triunfo sí, sí hemos hablado esta semana en el grupo no has visto sí, pero me confundió cuando vi que también tiene Moldova Moldavia no, no no era la de Moldavia era la de București que fue en 1936 hecho para nuestro rey para en la honor de los muertos de la guerra mundial la de Moldavia la de Moldavia la de Moldavia la de Moldavia pero no puede ser nueva no puede ser noble las cosas son nuevas los los objetos las personas no Diego următoarea propoziție monumentul de arquitectura din Cisinau monumentul de arquitectura din Cisinau le a depășit 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 pe cele din Chief București 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 Curst Barcelona și Sardarapat 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 Biseria este Sardarapat este mai frumos decât cel din București nu știam nici eu lucrul acesta ok hai să traducem monumentul de arquitectura de Cisinau de Cisinau de Cisinau de Cisinau de Pasi de decir pasó detrás de pasó en frente de estos que siguen ahora fue por detrás de București de București București Curs Barcelona y Sardarapat 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 de București de Cisinau Fos construido en el año 1847 y después de un modelo de triunfo en Roma, Italia. En el arco de triunfo de Quisinawa fue construido entre los años 1840 y 1841. Tomando el modelo del arco de triunfo de Roma, Italia. El es construido en una piedra alba y tiene un arco de 13 metros. Ornamentele sunt secutate din ceramica. Él está construido de piedra blanca y tiene una altura de 13 metros. Los ornamentos son hechos de cerámica. Cerámica es casi igual que en español. Aquí cerámica. Tú has dicho cerámica. No es articulado aquí. Es cerámica. 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 Mai departe. 10. Exercițiul număr 10. Răspundeți la întrebări. Cerámica. Ce loc în lume ocupă arco de triunfo din Chișinol? Arco de Triunfo din Chișinol. E画面 5. PHON 5 Fmm Sài ones. SHM 5 Mohd Misa Marketia Escribo todos. La segunda pregunta. 1. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. A doua întrebare. Cine a realizat clasamentul? O revistă rusă. Clasamentul a fost realizat pe o revistă rusă. Plasamentul A fost realizat De o revista russo Revista Es singular A treia pregunta Care monumento ocupa primele patru pozitii? Opa Primele patru pozitii Erau așa Moscova Pe primele patru pozitii se află Moscova Roma Paris Moscova M-O-S-C-O-V-A C-O-V-A Moscova Moscova Roma Paris Londra 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 Când a fost construit arcul din Chișinău? Între anii 1840 Între anii 1840 Între anii 1840 și 1840 Între anii Anii Între anii 1841 Est bună Între anii 1840 Între anii 1840 Est bună Între anii Între anii Între anii Este un formule Arcul de Triunf Ponte Grande Din Roma De Triunf Ponte Grande De Triunf Ponte Grande Din Roma Rom A6 se ha preguntado ¿Qué es el arco de Triunf Ponte Grande? Are el arco de 13 metros Are el arco de 13 metros O enaltime O enaltime O enaltime O enaltime O O No, no O de N es O L L T I M ¿De ceramica? ¿De ceramica? ¿De ceramica? ¿De ceramica? ¿De ceramica? ¿De ceramica? Ornamentele Sunt Fecute F 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 Din ceramică Din ceramică Din ceramică Mică Mui bine Ok 11 Dacă ajungi la Chișinău, ce vrei să vizitezi? Ia să vedem, ce vreți voi să vizitați? Alegeți câte un monument fiecare La fac ce vrei să vizitezi? Mi-ar plăcea să vizitezi Museul Satului Pentru că Îmi place arhitectura Mai bine Ți-ar mai plăcea să vizite și altceva? Museul național de etnografie și istorie naturală Interesant Da Naturală Da Tu, Diego Ce ai vrea să vizitezi? Estui usando el Condicional Ce ți-ar plăcea să vizitezi? Ce te gustă să vizitezi? Ce te gustă să vizitezi? Mi-ar plăcea? Mă plăcea Mi-ar plăcea Vizitezi? Ce a vizitezii? E mi-ar plăcea să vizitezi? Să vizitezi? Să vizitezi? Să vizitezi? Ahoră cu un poate mai grande? Castelo de Aba Castelo de Aba Castelo de Aba ¿Qué interesante, no? ¿Qué es eso? ¿Y algo te gustaría, Diego? Muzeul satului De ce te gustaría visitar muzeul satului? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... 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 Oscar, ¿no? Vrei să zici și tu ceva? Mă place... Visitez Museul Nacional de Neografia și Historia Naturală Interesant... Și altceva te-ar mai plăcea, Oscar? Da... Ce? Te place la Historia Naturală Historia îți place... Foarte bine... Tu de-a unde ești, Oscar? Eu sunt din Salvador Salvador... Muy bien... De când studiez limba română? Eu... Eu... Are... Priete... Din... Român... De... România... Din România... Am înțeles... Da... Foarte frumos... Și ești pentru prima dată la ora de română azi... Mi-ar... Mi-ar place să visitesc... Nu, nu, te preguntezi si te gusta con nosotros... În la clase... Da... Te place... Nu-i bine... Ok... Te mai așteptăm și cu alte dăți... Cu alte ocazii... Parafinalizare, chicos... Tenemos una poesia... Este gama Patria... Și spicul are patrie... Și patria e lanul... Și ziua are patrie... Și patria e anul... Cuvintele au patrie... Româna... Limba noastră... Pejarul are patrie... Pădurea în zare albastră... De mic iubește-ți patria... Moldova... Falin nume... Mi-o apără... Înalță-mi-o... Cum o făceau străbunii... Și un pește are patrie... E apa unde crește... Dar cine nu are patrie... Degeaba mai trăiește... Întedă-mi-o... Algo? În mătă-mi-o... Algo... Spicul... Es la de... Oído... Cómo se dice... De quale se hace... Pan... Trigo... Trigo... El trigo... El trigo vive en esta cosa... Ah... Spigas... 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 Deprinto... Dice... Que cómo... También, esto... El trigo... Tiene, el... El... Este, como dijo Diego... ¿Cómo has dicho que se eyeballa? Spigas... La... La espiga es singular... Tiene patria... Y la patria... Es... Làm son más... Ehm... Sembrado. Maízal sería de maíz. Maízal, quiere decir una cosa entera de trigo, una porción, un territorio de trigo hace un plan. Un sembrado, sembrado, trigal, trigal. Este territorio donde son sembrados los trigos se llama lan, es la porción esta, que contiene solamente el trigo o el maíz. Eso es un lan, un lan de gru, un lan de porun, un lan de ors, de oves, la porción. Y el día tiene patria, tiene país. Y la patria, el año, las palabras tienen país. Patria. O patria. ¿Patria se dice en español igual? Sí, sí, patria. Ok, ok. Romana, limba nuestra, el romano, nuestro idioma. Estellar. Estellar es un árbol. Roble. Será? Roble. No sé, estellar, es un árbol. Que tiene su país también, su patria. El bosque del cielo alohaneado. Del cielo azul. No, del cielo azul. Desde pequeño ama tu país, Moldova, nombre grande, defiéndela, defiéndamela. Un alceño, es como alta mela, que en la altura, algo. Engrandecela, algo así, como lo hacían los, los bisabuelos. Ah, bisabuelos. Los bisabuelos. No los abuelos, los bisabuelos. ¿Ves? Ahí, Rafa, tron, tron significa bisabuelos. Y un pez tiene patria. Sí, bravo. ¿Puedes traducir, Diego? Y un pez tiene patria. Patria. Es, es, es el agua. El agua, ¿dónde crece? ¿Dónde creció? Crece. Crece. Pero. Pero, ¿quién no tiene patria? Ya. De, ya, parece que inútilmente vive. De, ya, parece que inútilmente vive. De, ya, parece que inútilmente vive. Bueno, estas, estas poesías que siempre lo tenemos al final son un poco más difíciles porque tienen así palabras que son nuevas y también tienen entendidos, tienes que deducir, así que quieren decir. Son con mensajes, sugestivas. Bueno, chicos, yo os agradezco por participar en la clase. Gracias.